En este video vamos a mostrar la imagen que ya estamos almacenando dentro de la base de datos con todas las modificaciones que ya hicimos y para ello nos vamos al archivo que se llama index.blade.php de la carpeta de vistas de vehículos, o sea aquí en la carpeta vehículos que se encuentra dentro de Views Resource Views, me voy al archivo que se llama index.blade.php y bueno, ¿por qué allí? porque aquí es en donde tengo la tabla donde muestro la información de los vehículos y voy a dar de alta el servidor de PHP, perdón, el de Laravel, PHP Artisan server bien, ya ha cargado acá, vamos a abrir la aplicación ponemos por aquí un localhost y va a mostrarnos la vista que puede ver el visitante vale, esto de aquí hasta el momento pues no tengo ningún registro de automóviles ¿por qué? porque al inicio de estos videos pues tronqué la tabla, no pasa nada ahora me voy a login voy a iniciar sesión y bueno, me indica que no entonces voy a dar de alta mi registro y listo, ya estamos dentro de la aplicación ahora, en vehículos cuando cargamos ya este módulo me indica que no hay ningún dato o sea que no, no tenemos nada hasta el momento ahora si registramos un nuevo vehículo aquí lo voy a hacer voy a seleccionar el archivo ya este es el formulario que aparece y voy a cargar este, el Nissan Kicks entonces voy a poner aquí Nissan Kicks este, los colores aquí voy a poner un número una matrícula así, solo datos de ejemplo número de puerta 5 ya contando la cajuela número de asientos 4 kilometraje 0 cilindraje 4 y este, una pequeña descripción vamos a colocar aquí Nissan Kicks y nos va a dar un resumen de este, de de Nissan Kicks bueno, aquí incluso nos muestra una galería pretendemos hacer algo así similar para para ir aprendiendo más sobre el desarrollo bien, ya lo tenemos entonces voy a abrir el formulario nuevamente si voy aquí coloco en la descripción y luego en comentario ninguno guardar si todo ha sido correcto lo que va a pasar en este momento en la vista es esto sale y eso no quiere decir que no exista ya en registro porque si vamos aquí a la terminal bueno, aquí tengo una consola bueno, nos vamos mejor aquí y voy a a consultar que es lo que tengo y después este hago un select asterisco from vehículos perdón ahí ahí se me pasó una M vehículos pues vamos a encontrar aquí que ya existe una imagen ya está almacenada esa imagen sale entonces si vamos aquí a la carpeta de publics publics aquí public mejor dicho public vehículos si en este momento parece que no hay nada pero si actualizamos esperemos que ya nos muestre esa imagen sino de cualquier manera ya en la base de datos ya me marca este registro y ya lo tenemos aquí vean que no se almacenó en la base de datos se almacenó en una carpeta y en la base de datos pues simplemente tenemos el nombre de la imagen y ya lo que debemos hacer pues es este tomar ese nombre de imagen para renderizarlo en la vista que eso es lo que vamos a hacer en este momento bueno pues ya tenemos la imagen en la vista no tenemos nada o sea realmente no nos muestra nada que es lo que vamos a hacer a continuación pues bueno vamos a crearnos aquí una nueva perdón vamos a crearnos una nueva columna si en donde vamos a colocar aquí un th y colocamos imagen quitamos esto de aquí para que organizemos mejor este código fuente y ahora aquí donde está este esta fila si una fila de celdas voy a agregar otro td y en este td voy a agregar una etiqueta de imagen si y entonces aquí voy a colocarle en alt vamos a colocarle aquí vehículo brand brand y luego model o sea para que me aparezca nissan kick sale vehicle model listo ahí eso va a aparecer como título cuando se le ponga el puntero encima de la imagen ahora necesito mostrar la imagen la forma de mostrar la imagen es la siguiente tenemos que hacer una combinación de la ruta junto con el asset entonces aquí va a ser de la siguiente manera tenemos que ingresar a la carpeta que se llama imágenes que está dentro de la carpeta public vale esta ahí esta carpetita después entramos a la carpeta que se llama vehículos entonces diagonal vehículos una vez que ya ingresamos a estas entonces vamos a concatenarla aquí o mejor dicho le agregamos a la ruta básicamente no es una concatenación formal la variable de vehículo que es la que estamos retornando acá esta sale aquí y lo que necesitamos es mostrar la imagen y recuerden el dato de la imagen nosotros lo tenemos como image así entonces así es como tenemos que traerlo acá imagen una vez que ya tenemos esto pues se supone que ya ya está completo entonces vamos a guardar los cambios abrimos el navegador actualizamos la vista y pues en este momento ya nos está mostrando la imagen si ponemos el puntero encima pues nos tendría que dar el nombre de la imagen que no lo está haciendo en este momento pero bueno ahora cuál es el detalle aquí pues que esta imagen está en exceso o grande o sea está tomando el tamaño original sale que es lo que vamos a hacer bueno eso lo podemos hacer de varias formas vamos a hacerlo aquí rápidamente vamos a agregar una etiqueta llamada style donde vamos a colocar un width de 100 pixeles si un height de este bueno yo creo que incluso el height ya no sería entonces un ancho de 200 pixeles no si mejor si perdón un height de 100 pixeles si y después le pasamos una instrucción que se llama object fit si es una propiedad de CSS que lo que hace es centrar las imágenes o recortarlas para que quepan en el espacio que uno le indica entonces aquí le indicamos que sea cover si o sea que se ajuste a ese tamaño pero que se se recorte entonces vamos a actualizar y en este momento pues ya aparece aquí la imagen sale está cargando parece ser que si es adecuada si se ve mira bien y pues listo bien ahora que es lo que sigue pues bueno ahora lo que sigue es pasar esa imagen hacia la este hacia la vista que ve el visitante y bueno para ello vamos a hacerlo en el siguiente video